El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo Ese acoge a los pecadores y come con ellos Jesús les dijo esta parábola ¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas y pierde una de ellas no deja las oventa y nueve en el desierto? Y va tras la descarriada hasta que la encuentra Y cuando la encuentra se la carga sobre los hombros muy contento Y al llegar a casa reúne a los amigos y los vecinos y les dice Adelaos conmigo he encontrado la oveja que se me había perdido Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta ¿O qué mujer que tiene diez monedas y se le pierde una no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado Hasta que la encuentra Y cuando la encuentra reúne a las amigas y las vecinas y les dice Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Primero en el Evangelio de hoy hemos de ver a quien va dirigida esta parábola Para entender un poco mejor El contenido Va dirigida, dice A los fariseos y escribas que murmuraban contra Jesús Porque los pecadores y los pecadores públicos Y los publicanos que eran pecadores públicos Se acercaban a Jesús a escucharlo Vienen las críticas contra Jesús Y Jesús da estas dos parábolas Y son parábolas especiales Porque son parábolas que parecen tener sentido Que sean cosas normales de la época Pero no lo eran ni mucho menos Porque lo que se ve aquí es la acción de Dios Que es diferente de la acción de los hombres Y así está Primera, la más famosa ¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas Y pierde una No deja las noventa y nueve en el desierto Y va tras la descarriada hasta la que la encuentra? Pues nadie lo haría Porque dejar sueltas o solas Noventa y nueve ovejas en el desierto Quiere decir o que te la roban O que vienen los lobos en aquella época Y se las comen Así que nadie la dejaría a las noventa y nueve Para ir a buscar la perdida Porque además si solo tienes noventa y nueve ovejas Quiere decir que es un rebaño pequeño Y es un rebaño Y es un rebaño donde solo hay un pastor Si deja las ovejas el pastor Adiós a las ovejas Lo que parecería normal Bueno, se te pierde una La vas a buscar Nadie lo haría Y aquí se muestra Dios que sí lo hace Por eso es una parábola Es la acción de Dios Representa a Dios este pastor Que busca a los descarriados Y dice Y cuando la encuentra Se la carga sobre los hombros Muy contento Al llegar a casa Reúne a los amigos y los vecinos Si los reúne Amigos y vecinos Es para hacer fiesta Así que se comerán Esa oveja Una o más En esta fiesta Así que pierde Dios gana Pero en la mentalidad del hombre Todo esto son pérdidas Y esto va expresamente Contra La mentalidad de los fariseos De los Escribas Sobre todo hay que entender bien La frase que viene Porque También hay mucha gente hoy Que no la entiende Dice Os digo así también Habrá más alegría en el cielo Por un solo pecador Que se convierta Que por 99 justos Que no necesitan convertirse Esta frase tiene truco La gente piensa Ah, yo soy cristiano Vivo una vida cristiana Intento ser siempre Un poco mejor Y resulta que Por mí no hay alegría en el cielo Y un pecador Un desgraciado Que se convierte A por él sí Y por mí no Es no entender nada Del Evangelio Cuando uno piensa así Porque aquí Recordemos a quien va dirigida Especialmente la parábola Va dirigida a los que se creen justos Y no necesitan convertirse Y son los que no pueden salvarse Porque se creen justos Por eso aquí hay como una ironía De Jesús Hay de aquellos que se creen Justos y buenos Dios no puede hacer nada con ellos Por eso Los santos nos enseñan siempre Que incluso los más santos Se convierten cada día Los más santos Son los que se consideran Más pecadores Y eran los más santos ¿Por qué? Porque entran en esto El santo sabe que Por mucho que lo sea Siempre necesita conversión Es aquello que tantas veces Nos insiste el Evangelio La conversión es una Primera conversión Después una segunda conversión Y después una conversión diaria Donde cada día Reconocemos nuestros pecados Donde hacemos examen de conciencia Donde nos Sabemos pecadores Aunque vivamos en gracia Y Nos convertimos O lo procuramos O lo intentamos Cada día Por eso Nosotros hemos de estar Entre estos pecadores Que se convierten Porque son Necesitamos La conversión Cuando alguien diga Yo soy bueno Perfecto No necesito conversión Algo no funciona Otra cosa es decir Bueno Yo lo intento hacer bien Voy convirtiendo Voy haciendo Y pecados graves No soy consciente Faltaría más Como diría santo Tomás Todo el que quiere vivir La gracia de Dios Y deja actuar La gracia de Dios Tiene gracia suficiente Para no hacer pecados graves No es tan fácil Con los pecados pequeños Con los pecados veniales Y nos da esta segunda parábola Que es Prácticamente Del mismo estilo O una mujer Que tiene diez monedas En el texto original Son diez moneditas Nada Una miseria Entre las diez monedas Lo que hoy Podrían ser Esas monedas De medio euro No estamos hablando De monedas grandes Ni mucho menos Ni de oro Ni de plata Si se le pierde una No enciende una lámpara Y barre la casa Y busca con cuidado Hasta que la encuentra Y cuando la encuentra Reúne a las amigas Y vecinas Y les dice Alegraos conmigo He encontrado la moneda Que se me había perdido Pues nadie lo haría Tampoco Porque si ha de reunir A las amigas Y invitarles a algo Lo que sea Adiós las diez monedas Con eso Con lo que tiene No habría ni para Ni para una merienda Y si las reúnes Para hacer fiesta Y no Pero es la mentalidad De Dios Dios sigue a hacer fiesta Con cada Con pecador Que se convierte Con cada persona Con cada uno de nosotros Si queremos realmente Vivir la gracia de Dios Os digo que la misma alegría Tendrán los ángeles de Dios Por un solo pecador Que se convierta Todo lo que hacemos En la tierra Tiene que ver Con el cielo Es lo que en el fondo Venía a decir La primera lectura Sea que vivamos Sea que muramos Somos del Señor Y el cristiano vive En la presencia de Dios Porque todo lo que aquí Se hace en la tierra Tiene influencia De cara al cielo Y el Señor Nos está como vigilando Pero en el buen sentido Como cuidando Llevando de su mano Y lo que quiere Es que estemos siempre Preparados Al encuentro Definitivo Con Él Gracias por ver el video Gracias por ver el video